Muy buenas tardes muchachos. Es una nueva semana en la que nos encontramos mediante este medio. Desearles que tengan un excelente inicio de mes y las recomendaciones de siempre. Cuídense muchísimo, cuiden también a toda su familia y recuerden que mientras más nos cuidemos, más pronto podremos volver a la normalidad. De la misma manera, invitarles siempre a no desanimar, a tener siempre un espíritu alegre, pese a todas las dificultades que podamos estar atravesando. Entiendo que la situación es un poco complicada. Sin embargo, si ponemos de nuestra parte, pues también podremos salir adelante juntos y de ese modo pronto volvernos a reencontrar. Bien muchachos, vamos a continuar con la explicación del tema número dos de nuestro texto. Antes de proseguir en la parte que nos habíamos quedado, vamos a hacer un breve repaso. Como ya les había mencionado, la historia como tal está dividida en cinco etapas. En ese sentido, en la anterior clase habíamos descrito algunas características importantes relacionadas a la prehistoria. Habiendo mencionado que la prehistoria como tal está dividida en dos grandes etapas, la edad de piedra y la edad de los metales, cada una en una subdivisión particular. Por un lado, la edad de piedra, el paleolítico y el neolítico, y la edad de los metales según el metal utilizado en las diferentes regiones geográficas. Cabe resaltar que el uso de los metales no ha sido homogéneo en las diferentes culturas o en las diferentes civilizaciones. Por lo tanto, vamos a tener en cuenta ese aspecto. Bien, continuamos. Esto ya lo habíamos descrito con anterioridad, sin embargo, vamos a hacer un repaso muy, muy rapidito, dentro de la primera etapa o la edad de piedra. Dentro de las características más importantes, habíamos mencionado que se va a iniciar con el uso de la piedra como un elemento primordial sumado al descubrimiento del fuego. En ese sentido, el uso de la piedra más el dominio y la conservación del fuego que siempre estuvo a cargo de las mujeres. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí destacamos el rol y el papel de la mujer desde la prehistoria. Ha sido muy importante para que el hombre primitivo vaya organizándose en pequeños grupos familiares, reunidos por vínculos o lazos familiares, van a empezar a constituir clanes, tribus, etc. La característica principal de esta etapa, habíamos dicho que son transhumantes o nómadas o seminómadas, en este sentido, que van movilizándose de un lugar a otro procurando encontrar condiciones aptas para desarrollar la vida. También habíamos mencionado que esta etapa se va a caracterizar por las primeras manifestaciones artísticas denominadas como arte rupestre. Años posteriores, la piedra también continúa siendo un elemento importante, pero en este sentido ya la vamos a empezar a tallar, ¿no? Además de descubrir algunos otros elementos que nos van a permitir mejorar la calidad de vida, como será la ganadería y la agricultura. Evidentemente, todo esto en función de la observación de los fenómenos de la naturaleza y debido también a la curiosidad que han ido manifestando cada uno de nuestros antepasados. Evidentemente, todos estos cambios o toda esta evolución también se debe a los cambios fisiológicos, biológicos, que la misma evolución ha ido dando curso a lo largo del tiempo. Evidentemente, en el neolítico, sin lugar a dudas, pasamos de ser nómadas, seminómadas, como en el paleolítico, a establecer poblaciones estables y en este caso convertirnos en sedentarios. Asimismo, se empieza a perfeccionar algunas técnicas en cuanto a la elaboración de piezas de cerámica y también se va a ir desarrollando la textilería como tal, ¿no? En cuanto a la edad de los metales, como ya se los había mencionado, ¿no? No necesariamente sigue este orden, ¿no? Cobre, bronce y hierro. Mucho depende de la región geográfica en la que se ha desarrollado. Pero sin lugar a dudas, estas capacidades se van a ir, estas capacidades, estas habilidades van a ir desarrollándose mucho más en la medida que el hombre primitivo vaya también adquiriendo nuevas características fisiológicas que veremos a continuación. Con relación a las teorías sobre la aparición del hombre, creo que no es necesario volver a reiterar. Básicamente tenemos dos, la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Al ser esta una teoría científica, ¿no? Es la que nos va a permitir de alguna manera ir teniendo en cuenta el mismo proceso de evolución, en este caso de todas las especies. Debemos considerar que nosotros somos una especie más dentro de la cadena evolutiva. Por lo tanto, las diferentes mutaciones o cambios físicos, fisiológicos, biológicos que se han ido dando a lo largo del tiempo también han ido afectando la constitución hasta llegar al establecimiento del hombre actual. Bien, continuando. La anterior clase nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿no? Habíamos hablado de que el ser humano va a atravesar un proceso de hominización. Aquí es importante hacer una aclaración, ¿no? Podríamos confundir evolución con hominización. Cuando hablamos de evolución, nos estamos refiriendo básicamente a la evolución de todas las especies. Todas, absolutamente todas. Pero cuando nos referimos en específico al proceso de hominización, nos estamos refiriendo a la constitución mediante la cual el hombre primitivo ha ido atravesando una serie de cambios que le van a permitir llegar a la condición física que tenemos en la actualidad. Esto, evidentemente, ha sido un proceso a lo largo de muchísimos millones de años. Entonces, dentro de los cambios más importantes o significativos, como ya se los había mencionado, sin lugar a dudas está la marcha bípeda, la marcha erguida. Vale decir que esto va a permitir que el hombre ya no tenga la espalda o la curvatura de la espalda, en ese sentido, va a ser un poco más erguida y eso le va a permitir realizar otro tipo de actividades. Recuerden que en un principio solamente el hombre primitivo se abocaba a la pesca, a la caza y a la recolección de frutos, ¿no? Pero en la medida que va evolucionando también, necesitará tener o asumir diferentes posturas para desarrollar las diferentes actividades que le van a permitir mejorar su calidad de vida. El segundo me parece sustancial y muy importante, ¿no? Tener en cuenta cómo ha ido evolucionando también la capacidad craneal y se ha ido desarrollando también las características del cerebro, no solamente en cuanto a su tamaño, sino también en la medida de las funciones que van a ser utilizadas y esto le va a permitir, sin lugar a duda, ir avanzando en la construcción de la propia cultura, ¿no? Evidentemente en un principio muy rudimentaria, pero sin lugar a dudas es un elemento muy, muy importante. Estas modificaciones o estas mutaciones, como lo señala la diapositiva, sin lugar a duda, son características de todas las especies, ¿no? Entonces, estos diferentes cambios van a producir una serie de modificaciones y estas modificaciones nosotros las denominamos como saltos evolutivos. Entonces, todas estas modificaciones por las cuales las diferentes especies van a atravesar, sin lugar a dudas, van a ir dejando al mejor espécimen, vale decir, aquellas que no han podido adaptarse al medio, al clima, a la región, sin lugar a dudas, por ese proceso de evolución y justamente por esas modificaciones genéticas han ido desapareciendo y, por supuesto, dando paso a una nueva, ¿no? A todo este proceso nosotros lo denominamos como el de selección natural, ¿no? Y ya recordamos que Charles Darwin ha sido uno de los pioneros en determinar este proceso de evolución de las especies. Bien, acá podemos ver de alguna manera, de un modo gráfico, ¿no? Cómo algunos rasgos fisiológicos han ido evolucionando y cambiando también a lo largo del tiempo, ¿no? Sin lugar a dudas, hay muchísimas, muchísimas semejanzas con nuestros, bueno, con el hombre primitivo frente a la constitución física que actualmente todos nosotros tenemos. Bien, reiterando, ¿no? Estos cambios importantes, como les decía, la marcha erguida, la marcha bípeda, ¿no? La utilización de nuestras extremidades inferiores, ¿no? De modo que tenemos cada vez menos la columna arqueada. Entonces, de esta forma, al tener libres nuestras extremidades superiores, nos permiten utilizarlas para otras actividades. Y sin lugar a dudas, dentro de las extremidades superiores, tenemos que destacar muchísimo el surgimiento de nuestro pulgar, ¿no? El pulgar oponible que nos va a permitir asir las cosas, agarrar las cosas. Este es un elemento que, sin lugar a dudas, nos destaca de, nos distingue, perdón, nos diferencia de nuestros antepasados. Bueno, en este caso, los primates, según la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, como ustedes saben, esta característica fisiológica es única en nuestra especie. Bien, como les había mencionado también, el desarrollo de la capacidad craneal y del cerebro, ¿no? La aparición de los dientes también, evidentemente, por el surgimiento de la agricultura y la ganadería, que nos va a permitir también desarrollar nuevas formas de alimentación, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos cambios fisiológicos son muy importantes. Y relacionado, por supuesto, al desarrollo cerebral o a la capacidad craneana, sin lugar a dudas, el hombre primitivo paulatinamente va adquiriendo ciertas habilidades que le van a permitir ir interactuando con sus semejantes, ¿no? En ese sentido, también se van a ir articulando algunos sonidos, ¿no? Se va a ir construyendo también formas de comunicación como el lenguaje. Y esto, sin lugar a dudas, nos va a permitir la interacción y la cooperación entre los individuos de un clan, de una tribu, de una comunidad, de un poblado. Y en la medida que nos hacemos más numerosos, pues estas características también son necesarias e importantes para interactuar el día a día. No se olviden también que, de alguna manera, vamos consolidando estas habilidades y se van a consolidar con el surgimiento de la escritura en sus diferentes formas, ¿no? Primero serán muy, muy, muy sencillas, las denominadas el arte rupestre, pero posteriormente se irán complejizando y generarán ya los primeros lenguajes escritos, ¿no? Los jeroglíficos y todo el lenguaje que se ha ido desarrollando por las diferentes civilizaciones. Bien, dentro de los espécimenes más destacados, pues vamos a destacar nosotros al Australopithecus, al Homo habilis, ¿no? Aquí tenemos una imagen, ¿no? Básicamente ellos vendrían a ser nuestros antepasados, ¿no? En el intermedio hay muchos más, ¿no? Por los restos arqueológicos hallados, pero por lo general se recoge a ellos como los antepasados del hombre actual, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollar de forma muy rápida algunas características de cada uno de ellos. Entonces empezaremos con el Australopithecus, ¿no? Evidentemente dentro de la primera etapa del Paleolítico, ¿no? Como les decía, básicamente las actividades a las cuales se dedicaba eran la recolección de raíces, tubérculos con relación al al ámbito, al área en la que se movían, ¿no? Ahora evidentemente esto podemos destacar sin lugar a dudas de los restos fósiles que hemos encontrado a través de las diferentes disciplinas, ¿no? Evidentemente este ya era un antepasado que utilizaba la marcha bípeda, ¿no? Pero como ustedes pueden apreciar, era de un tamaño aún muy pequeño. Posteriormente está el Homo habilis, ¿no? Y bueno, el nombre pues básicamente ha sido dado por las habilidades que este antepasado empieza a tener con la manipulación y el uso de algunos elementos de la naturaleza, ¿no? En este caso, por ejemplo, la piedra, lo que le va a permitir sin lugar a dudas empezar a generar o fabricar algunos elementos de caza que van a mejorar la alimentación, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver que surgen algunas diferencias físicas, bueno, en este caso el tamaño del cráneo, ¿no? Con relación a la australopithecus. Y por supuesto, como ya vamos a hacer, bueno, en este caso vamos a desarrollar mucho más las habilidades en cuanto a la caza, también van a incorporar a su dieta la carne, ¿no? Entonces en ese sentido también van a ir surgiendo nuevas modificaciones en lo que se refiere a los dientes, ¿ya? Bien, continuamos. Bueno, esta imagen ya se las había mostrado, ¿no? Entonces a tener en cuenta esta sucesión, ¿no? Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal o neandertalensis y finalmente el Homo sapiens o el Homo sapiens sapiens como lo describiremos en un momento. Bien, con relación al Homo erectus, hay que tener en cuenta el aporte significativo de esta especie, ¿no? Erectus por la forma en la cual se desplazaba, ¿no? Totalmente erguida a eso se refiere y es por ello que se le ha denominado de este modo, ¿no? En cuanto a las proporciones físicas, como lo hemos visto hace un ratito, ¿no? Pues básicamente ya se va a ir asemejando mucho más al ser humano actual, ¿no? Evidentemente con una capacidad craneal superior a las anteriores especies. Quizás el rasgo característico más importante de esta especie es el dominio, bueno, en este caso el descubrimiento y el dominio del uso del fuego, ¿no? Esto les ha permitido no solamente cocinar sus alimentos, sino también mantener un ambiente cálido en los lugares en los que ellos se refugiaban, ¿no? Entonces es muy importante el aporte del Homo erectus para el desarrollo de estas primitivas sociedades, podríamos decir, ¿no? Que se han ido constituyendo desde pequeños grupos unidos por lazos familiares hasta ir constituyendo grandes conjuntos de personas identificados por lazos familiares. Posteriormente, ¿no? Hace unos 300.000 años atrás, ¿no? Vamos a hablar también del surgimiento del Homo neandertalensis, ¿ya? En las características básicamente es que en cuanto al físico son mucho más robustos, ¿no? Pero quizás con una inteligencia, ¿no? Como lo dice la diapositiva, menos limitada al del Homo sapiens. Eso es evidente, ¿no? Tengan en cuenta que la capacidad craneana y la evolución del cerebro ha sido un proceso paulatino. En consecuencia, mientras más vamos avanzando dentro de esta cadena evolutiva o dentro de este proceso de hominización, hay algunas características que se van a ir perdiendo y otras que se van a ir ganando, por supuesto, ¿ya? ¿Qué más podemos decir con relación al neandertalensis? Sí, es un elemento muy importante, ¿no? Ya se empiezan a incorporar una serie de ritos dentro de su práctica cotidiana, ¿no? Por ejemplo, acá dice empiezan a realizar ciertos ritos funerarios, ¿no? Vale decir que ya empezamos a poner ciertas nociones entre lo que es la vida, la muerte y el significado que se le va a ir dando. Y, por supuesto, ya el uso frecuente del fuego, prácticamente ya el dominio en cuanto a su manipulación. Y finalmente tenemos al homo sapiens, ¿no? Esta denominación científica, pues literalmente significa el hombre sabio, el hombre pensante, ¿no? Y este hombre ya con una capacidad planiana súper consolidada ya tiene la capacidad no solamente de conocer mucho más el entorno que le rodea, sino va a empezar a obtener conocimiento y a desarrollar conocimiento, ¿no? Entonces, para algunos científicos hacen referencia que esta vendría a ser la última especie del género homo. Sin embargo, posteriormente se ha señalado que existe una etapa inclusive superior a la del homo sapiens y estaríamos hablando del homo sapiens sapiens. Las características fundamentales del homo sapiens, sin lugar a dudas, ya la especialización en cuanto a la fabricación de armas, ¿no? Y evidentemente ya estamos hablando que en algunas regiones pues ya estaríamos dentro de lo que es la era de los metales y aquí un elemento importante ya los restos arqueológicos, ¿no? Vale decir que el homo sapiens ha empezado ya a dejar ciertos vestigios, ciertas construcciones, ¿no? Que han ido demostrando también el desarrollo de esas grandes capacidades intelectuales que han ido suscitándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y como pueden ver, ya se asemeja mucho más a la altura promedio que tenemos nosotros en la actualidad. Eso es lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Que algunos estudiosos en base también a los restos fósiles y también los restos arqueológicos hallados, ¿no? Han hecho una nueva denominación, ¿no? En ese sentido, el homo sapiens sapiens vendría a ser nuestra especie en la actualidad, ¿no? Y el homo sapiens lo han denominado o le han hecho el indicativo en este caso al hombre neandertal, ¿no? Evidentemente por la posibilidad de los diferentes cruces que pueden haber ido o haber existido en relación a estas dos últimas etapas de evolución de hominización. Como ustedes pueden apreciar, evidentemente esta es una etapa en la que ya se van perfeccionando las técnicas que anteriormente eran muy rudimentarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues he ido desarrollando muchísimas otras habilidades, ¿no? Como menciona acá, ¿no? Láminas de piedra para lanzas, propulsores de madera, lanzas de hueso, agujas de hueso para coser. Les había mencionado también que el arte textil empieza a desarrollarse y muchos otros elementos que van caracterizando a estas diferentes especies, ¿ya? El desarrollo de la cerámica, sin lugar a dudas, ¿no? La creación de algunas estatuillas, ¿no? Que en este caso son las denominadas venos, que representan a mujeres y relacionadas, por supuesto, con la fertilidad, ¿no? Entonces, estas capacidades ya le van permitiendo a nuestros antepasados ir conociendo muchísimo más de su realidad y de su entorno. Y sin lugar a dudas, ¿no? La aparición de la religión, ¿no? Es un elemento importante, no solamente en la actualidad, sino imagínense también en la época de la prehistoria, ¿no? Evidentemente, todos estos fenómenos siempre han estado relacionados con la naturaleza, ¿no? Es decir, aquello que no podía explicarse siempre ha empezado a relacionarse con algo sobrenatural, a lo cual se le ha ido dando ciertas características divinas, ¿no? Divinas o de tipo animista, vale decir que todas las cosas que les rodeaban, en este caso, ellos creían que poseían o tenían un alma o espíritu. Por lo tanto, van a empezar a darle ese carácter de divino. En consecuencia, la religión también es un elemento que empieza a surgir en este proceso de hominización. Bien, ya para culminar, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito, ¿no? Que hace referencia a el surgimiento en cuanto a tiempo y a años de este proceso, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, estamos dentro de lo que es el paleolítico, ¿no? Y estaríamos hablando de estas cinco especies, ¿no? El australopitecus, ¿no? Y una característica muy importante, ¿no? La marcha erguida. El homo habilis, ¿no? Con algunas capacidades mucho más desarrolladas, ¿no? En cuanto ya al tallado de la piedra, ¿no? Y el homo erectus, como les había dicho, ¿no? Nuestro antecesor, quien ha permitido el dominio, el descubrimiento y la manutención y el control del fuego. Posteriormente, el neandentarensis, con esas características ya mucho más específicas de ritos funerarios, ¿no? Y finalmente, el homo sapiens, ¿no? Ya con estos rasgos que, de alguna manera, han desarrollado muchísimo más el lenguaje, la capacidad de comprensión, la comunicación, la cerámica, los textiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son nuestros antepasados que posteriormente ingresarán a la edad de los metales como tal, en la que ya definitivamente se consolidará los diferentes poblados y las diferentes actividades como la agricultura, la ganadería, y pues finalmente la escritura, como lo habíamos mencionado. Bien, ya para finalizar, entonces, pues agradecerles muchísimo, ¿no?, por la atención. Espero que haya sido lo más claro posible. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño videíto que hace también una breve descripción de todo lo que les he mencionado. Ya, entonces, continuamos. Y, pues nada, reiterándoles siempre mis mejores deseos. Cuídense muchísimo y seguramente ya nos estaremos reencontrando la próxima, la próxima semana. Que Dios los bendiga mucho a ustedes y a su familia. Ahora sí, vemos el videíto. ¡Suscríbete! Desde el fin, el tiempo todo ha estado en constante cambio. Deodías afirmar que nuestro sistema solar se creó hace más de 5.000 millones de años, a partir de la explosión de un planeta gigante, el Big Bang. Luego de millones de años, el planeta Tierra empezó a tomar la forma que hoy se conoce. Múltiples factores incluyeron para que dicho planeta pudiese albergar vida. Se dice que los primeros seres unicelulares desaparecieron en las aguas, estos seres empezaron a sufrir cambios, quizá la más importante fue la reproducción celular, es decir, dejaron de ser seres unicelulares para convertirse en seres más complejos, con sistemas compuestos por series de células. Debido a los cambios en los ecosistemas, cambios climáticos y demás factores del entorno, hicieron que los seres que habitaron las aguas empezaran a tocar tierra. Estos cambios evolutivos fueron propuestos por el biólogo Charles Darwin y su teoría de la evolución. El hombre apareció después de un largo periodo de evoluciones, aunque no se sabe con certeza el momento y lugar donde se dieron los cambios significativos de la especie Homo, se cree que esto se dio en el continente africano. Según la teoría de la evolución y la selección natural, el hombre proviene del mono que a su vez es el resultado de cambios en roedores que lograron sobrevivir a los fuertes cambios que vivió la Tierra, luego de la época de los dinosaurios y su extinción. Etapas de la evolución humana. Para entender cómo ocurrió la evolución del hombre, primero se debe conocer sobre el principal ancestro, los homínidos. Estos animales son clasificados en dos géneros, el primer género es el Australopithecus, mono del sur, que presentaba características físicas aún distantes del hombre actual. El segundo género es el género Homo, al que pertenecemos los seres humanos. No se sabe si el hombre actual habría evolucionado del Australopithecus o tal vez sea independientes conectados por un ancestro común. Los Australopithecus Las tres especies más conocidas de Australopithecus son, Australopithecus afarensis, el más antiguo, habría vivida hace cerca de 3 millones de años atrás. El Australopithecus africanus y el Australopithecus robustus existieron hace 1,5 y 1 de millones de años atrás respectivamente, siendo probable que el Australopithecus africanus haya dado origen al género Homo. Estas tres especies son claramente diferenciadas de los congidos porque, a pesar de su pequeña capacidad craneana, 450 centímetros cúbicos en promedio, tenían una postura vípera y no poseían grandes dientes caninos existentes en los antropoides. Homo habilis Hace cerca de 2 millones de años atrás, los Homo habilis surgieron como la primera especie del género Homo, fueron también contemporáneos a los Australopithecus africanus y Australopithecus robustus. El Homo habilis, llamado así por su capacidad o habilidad para fabricar instrumentos cortantes de piedra. El Homo habilis utilizó las piedras afiladas para cortar la carne y para tallos de raíces que eran parte de su dieta habitual. El volumen craneano variaba entre 650 centímetros cúbicos a 800 centímetros cúbicos. Además de eso, tenía una postura menos curvada que la de los Australopithecus. Homo erectus Hace cerca de 1,5 millones de años atrás, el Homo habilis, hasta ese entonces restringido solo en África, dio origen a una especie que se diseminaría por Asia y Europa, el Homo erectus. Este hominido demostraría una notable evolución en el uso de utensilios y herramientas de piedra, cuchillos, hachas, raspadores. Homo erectus El Homo erectus es llamado así por tener una posición recta, erecta al caminar, también se caracterizó por el ser uno de los primeros homínidos en producir y usar el fuego. En el aspecto físico alcanzaron una altura de 1,8 metros, tenían una frente prominente y una mandíbula maciza, desprovista de quijada. La cabeza del Homo erectus estaba articulada con su columna vertebral de modo que se proyectaba hacia adelante al caminar. Hombre de Neandertal La estatura del Hombre de Neandertal era en promedio de 1,65 metros y de contextura robusta. Su capacidad craneal está estimada en 1,500 centímetros cúbicos y su cráneo presentaba una forma levemente achatada en el parte occipital, con la frente inclinada hacia atrás, tenía maxilares robustos, una quijada poco pronunciada y una nariz prominente amplia. Vivió entre 120.000 y 35.000 años antes de Cristo. Las razones de su desaparición aún no son claras, pero hay hipótesis que habrían sido exterminados o tal vez sucumbido por el cambio climático o a la presencia del más evolucionado Homo sapiens, Hombre actual Los Neandertales eran un homínido muy social acostumbrado cazar en grupo y abrigarse del frío en cavernas. Los Neandertales habrían tenido un sistema de comunicación, es decir, fueron seres más sociables que sus antecesores y acostumbraban enterrar a sus muertos, evidencia de un pensamiento filosófico. Homo sapiens, Hombre actual El Homo sapiens surgió alrededor del año 40.000 antes de Cristo. El Homo sapiens era más altos que los Neandertalensis y tenían rasgos físicamente menos pesados, presentaban cráneo alargado, la frente amplia y la quijada redondeada. Distribución del Hombre en la Tierra Como se vio anteriormente, se dice que el primer hombre apareció en el continente africano, desde allí empezó a distribuirse, llegando así hasta el continente asiático y el continente europeo. Teorías afirman que debido a la era glaciar, el nivel del mar bajó de manera considerable, además se crearon puentes directos entre Asia y el continente americano, a través del estrecho de Bering, es así que el hombre aprovechado este puente formado por el hielo, llegó hasta América del Norte y luego se distribuyó hasta América Central y Sudamérica. Si este video te fue de ayuda, dale me gusta y comparte. No olvides... Bien, de ese modo entonces yo me despido, reiterándoles mis mejores deseos. Cuídense muchísimo muchachos. Un abrazo en la distancia. Hasta la próxima.